La ley del Señor es perfecta y el descanso de la paz. El precepto del Señor es fiel, que instruirá ignorante los pasados del Señor son restos que alejan el corazón. La ley del Señor es fiel, que instruirá ignorante los pasados del Señor son restos que alejan el corazón. La ley del Señor es fiel, que instruirá ignorante los pasados del Señor son restos que alejan el corazón. La ley del Señor es fiel, que instruirá ignorante los pasados del Señor son restos que alejan el corazón. La ley del Señor es fiel, que instruirá ignorante los pasados del Señor son restos que alejan el corazón. La ley del Señor es fiel, que instruirá ignorante los pasados del Señor son restos que alejan el corazón. La ley del Señor es fiel, que instruirá ignorante los pasados del Señor son restos que alejan el corazón. Gracias.